no se queda solamente en colegio, entra a la universidad, le saca un título de lo que sea la universidad, pero si ese título es de una ciencia, usted está condenado a ley. República Dominicana es un país pobre, bueno miren, donde yo vivo, yo quisiera saber en qué país pobre del mundo se tiene una camioneta, si a lo mejor es de la compañía donde trabaja el tipo, pero eso es una tundra, esa camioneta no baja de 40.000, 50.000 dólares, para que te lo cepilléis. Vamos a ver, continuamos con el video. Ojo, y no es que yo no crea que no hay problemas en República Dominicana, miren, otro carro por aquí, miren acá, otra jipeta por allá, un apartamento vendiéndose. Hola, ¿cómo estás? Te hablo el Villasmil 024. Si estás pensando en hacer publicidad o potenciar tu marca, servicio o producto, aquí tienes un lugar. Anuncia con nosotros y verás los resultados. Poderosos, poderosas, salud y buena actitud. ¿Cómo están? ¿Cómo les va bien? Me alegro. Ustedes saben que yo tengo una obsesión con la República Dominicana, le llaman un paisito, un país pobre, un país esto, un país cual, un país tal, pero yo no quiero hablar sobre eso. ¿Ustedes se acuerdan del video anterior? Bueno, ustedes vieron ese cuarto bate, ese Manny Ramírez de Economía, ese tacamajaca que nosotros trajimos para acá, se llama Eridén Estrella. Hoy nos está acompañando otra vez. Muchísimas gracias por el tiempo que nos ha dado, porque quiero romper un esquema. Y tenemos a Eridén Estrella nuevamente aquí en el programa. Eridén, ¿cómo estás? Bienvenido. Honestamente que sumamente bien, Alfredo. ¿Qué tal todo? ¿Cómo te sientes? Un placer para mí, como siempre, poder compartirlo contigo. El placer es mío. Eridén, yo cuando llegué, yo tengo un video que en esa época, cuando estaba chiquitico el canal, llegó a tener 25.000 vistas. Y te lo voy a contar, ¿no? Llegó yo a la República Dominicana, llega el amigo mío, vamos al banco, hacemos una cosa en la sirena. Yo me quedé loco, porque yo venía de hacer cuatro horas de cola para comprar papel toalé y cuatro horas de cola para comprar desodorante. Y entro en la sirena y yo cuando vi la harina pan de la arepa, yo dije, ¿cuá? ¿Qué hay gente? ¿Qué hay de harina? ¿Más harina? Yo me quedé loco, ¿no? Claro. Pero cuando estoy saliendo del estacionamiento, yo le dije, oye, pero ven acá. Y ese tipo montándose en este carro. Y este otro montándose en esto. Pero a mí me dijeron que este era un paisito, que aquí era pura pobreza, que aquí nada más había tres o cuatro vehículos y vainas. Y yo me empecé a dar cuenta de que a República Dominicana en el exterior me lo venden mal. Y que aquí también a veces lo venden muy mal. Entonces pasa algo con República Dominicana y yo dije, bueno, empecé a ver las cosas y he visto otra cosa. Entonces República Dominicana es un paisito, no es un paisito. Háblanos un poco sobre República Dominicana, sobre la economía y sobre el futuro, porque yo tengo una teoría y no sé si me la vas a. República Dominicana es un país que está condenado al éxito. No sé qué crees. Sucede que nosotros tenemos las cosas un poco más fácil que Venezuela. Sí, porque nosotros lo primero es que tenemos relaciones comerciales con 110, 115 países en todo el mundo. Todas muy buenas relaciones, extremadamente buenas y el enfoque de nuestras embajadas es principalmente comercial. Así es como se determina cuándo colocar una embajada nueva de la República Dominicana. Es cuando hay un flujo comercial que puede ser interesante. Y todas esas relaciones. Nos permiten a los dominicanos. Pedir servicios de casi cualquier parte del mundo y también exportar a esos países. Lo segundo es que. Honestamente, en la República Dominicana, el que no trabaja no come. Eso bueno. Ajá, señor. Hay muchas formas de cómo ustedes interpretar lo que yo les estoy diciendo, pero yo lo que lo que les quiero decir es que aquí hay que trabajar. Tú que eres economista y manejas muy bien lo que es el aparato productivo. Yo como periodista, yo uno lo ve someramente y maneja conceptos lógicos, pero dime si si esto puede pasar o no en la República Dominicana. Y yo quiero que si tú me digas si una economía como este podemos decir que es un país pobre, un paisito. Tú entiendes por dónde van los tiros. Me quedé, como decimos en Venezuela, mamando loco y sin amigos. Me quedé en Goya. Voy y te digo herida en Chamo, estoy en Goya. Necesito que me hagas un favor, hermano. Vamos al mercado, préstame 500 pesos que voy a comprar dos cartones de huevo. Tú agarras, porque el dominicano tiene eso que primero se saca la comida de la boca y te la da a ti antes de comer tú. Voy a agarrar. Sí, es así, es así. Agarro los 36 huevos, los 64 huevos y me voy al kilómetro 9 de la autopista Duarte. Y en un día yo me puedo llevar a mi casa 3 mil pesos. Estoy equivocado o no estoy equivocado? No, 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 no. Y nadie se va a meter en que tú hagas eso. Nadie. Nadie te va a impedir que, o sea, no. Sí, es algo que puedes hacer perfectamente. Y nadie, nadie te lo va a impedir. Es más, la gente hasta te ayuda. La gente te va a ayudar para que tú compres. Lo que pasa es que eso es admirable en la República Dominicana. Sí, sí. Y yo lo he vivido porque y esto viene, Eridén, porque lo que tú dices es verdad. O sea, Estados Unidos, República Dominicana. ¿Por qué dicen? Entonces, ¿por qué hay ese estereotipo de que la República Dominicana es un país pobre y que esté un paisito? ¿Por qué? Bueno, es posible que parte de esa imagen viene por el hecho de que la mayoría de las personas que emigran de la República Dominicana hacia otros países es las personas que no tienen ese fuego, que no tienen ese espíritu. Y no quiero decir nada en contra de la comunidad dominicana en el exterior, pero es posible que se hayan dado casos en donde lo que está migrando no sea precisamente lo mejor en cuanto a niveles educativos, en cuanto al mismo nivel de civismo, etcétera, etcétera. Pero otra cosa que te quería decir del mismo ejemplo que diste es el hecho de que si yo te presto 500 pesos y tú hiciste una actividad económica en ese día que te permite generar 3.000. Lo segundo que podría pasar es que yo, tú más repagues a mí los 500, yo te pregunto qué hiciste, mire, hice tal cosa y yo te dije, mira, pero toma 1.000, mira a ver si puedes vender 6.000 y nos repartimos las ganancias y vemos dónde compramos los huevos más baratos. Y si me va bien, y si me va bien, me dice, pero ven acá, vamos a montar un carrito de que vendamos chimio y huevo y nos asociamos los dos. Exactamente. Entonces, la República Dominicana tiene una falla en su marca país, en su imagen institucional, que, por ejemplo, si yo te digo a ti, Japón. Tengo un japonés trabajando conmigo y eso implica una serie de ideas, pero no necesariamente. Eso se logra por una efectividad en cuanto al mensaje externo del gobierno japonés en el mundo y del impacto cultural de Japón en el mundo, que es inmensurable. La República Dominicana creo que tiene un poco de mal manejo de su marca país, pero al final, te digo una cosa, yo creo que eso, los últimos años se ha estado cambiando, porque nosotros nos hemos vuelto exportadores de una marca cultural, con música, con películas, pero sobre todo con productos, con buenos productos, buena elaboración. Y esto no es clase rica, esto es clase media-baja, clase media. Gente que vive en barrios, que ahora vive aquí. Entonces, hay movilidad social, hay dinero, hay empleo, hay abundancia, hay comida. Alguien está mintiendo. Si es lo que vamos a los países, pobre, pero vamos a ver las cifras. Tengo entendido de que el top 3 de insumos médicos, de todo lo que son vendas, suero médico, cosas médicas, uno de los tres países productores más importantes del mundo es la República Dominicana. Sí, aquí en la República Dominicana tenemos un altísimo nivel de tecnificación en la fabricación y elaboración de insumos de consumo médico, catéteres de precisión, bolsa de suero, venda, gasa, todas esas cosas. Me han dicho insumos quirúrgicos de alta tecnología. Eso mismo. Realmente, y es una expertise que ya tiene unos 30, 35 años en la República Dominicana y encuentras profesionales que parecen, o sea, tú no te imaginas qué complejo es hacer un guante de látex de un médico. No, no. Hay gente. Y mucha gente, mucha gente no lo sabe. Ahora, Eriden, ¿cómo está el PIB de República Dominicana con respecto a otras economías? La otra vez me decía un tipo, no, que Venezuela es un país más grande. ¿Cómo es posible? ¿Cuándo se iban a imaginar? Ahora, en República Dominicana hace 25 años de que Venezuela tenía un Producto Interno Bruto de 3.000 pesos, de 3.000 dólares y que República Dominicana casi lo triplica. Explícale eso un poquito a la gente que no lo entiende. Bueno, lo que sucede es que, mira, el Producto Interno Bruto de la República Dominicana que se calcula en dólares, es al de alrededor de unos 122.000 millones de dólares. Perdón, me estaba hablando del ingreso per cápita, me equivoqué. Sí, pero estoy hablando del Producto Interno Bruto Dominicano. Ok. Entonces, nosotros tenemos 16 sectores industriales. ¿Cuántos? 16 sectores industriales. Ok. ¿Qué son? Eso es agricultura, comercio, banca, hoteles, transporte, telecomunicaciones, etcétera. O sea, que República Dominicana no es monoproductor como la gente piensa, ¿no? Que el turismo, no, no. Es decir, lo que estamos hablando es que está diversificada la economía. La economía dominicana es un pastel bien dividido. Claro, hay algunas partes que son más grandes que otras. Por ejemplo, nosotros siempre, el sector construcción siempre ha sido muy importante. Porque tiene, ¿cómo te explico? Que tú y yo nos juntamos, porque tú tienes capital y yo soy el ingeniero, y hagamos una torre de edificios de apartamentos, ¿no? Bueno, poderoso, estoy aquí en una noche en Santo Domingo. Después de todo un día de trabajo. Me han entrevistado en varios canales. Y de verdad que muchas gracias por la preferencia de todos ustedes. Estoy aquí en, miren estas torres, miren esas torresotas que hay aquí en Santo Domingo. Miren esa torre, miren. Caramba, esos edificios tan grandototes, ¿eh? Eso, eso no solamente el terreno, es el cemento, es la madera, es la varilla, son los insumos para construir un hogar. Entonces, esa industria tiene mucha conexión económica con otras industrias. Y la construcción crece en otros sectores que también son muy importantes. Por eso es que cuando dicen que Santo Domingo, que República Dominicana es un país pobre, yo no lo entiendo, mira esto, miren, miren esos edificios allá, esas torres allá. Y allá, miren, están viendo esa jepeta que está ahí, esa. Bueno, esa es una venta de carros, pero carros de alta gama. Entonces, esas son las cosas. Yo no entiendo, yo estaba en países pobres, de verdad, verdad. Y aquí dice que está un país pobre. Yo no sé dónde, aquí hay cuartos, señores. Aquí hay cuartos y muchos cuartos. Decía Venegas Lynch que tú agarrabas y veías en la góndola un, viste, un pollo, pues. Entonces tú no pensabas, cuando tú lo comprabas, tú lo comprabas ahí. Pero detrás de esa góndola, detrás de ese pedazo de carne que tú estás comprando, detrás de ellas hay 15.000 personas, el agrimensor que midió el terreno, el dueño del pollo, las cosas del pollo, y así van haciendo. Y por ejemplo, el béisbol profesional. Yo sé que soy periodista de béisbol, periodista deportivo. Aquí en la República Dominicana, la gente no sabe que es una industria. Él ve, mira, durante la época del béisbol profesional, aquí se mueve entre el empleo directo e indirecto, casi 65.000, casi 250.000 personas se benefician. ¿Por qué? Porque no solamente es juego de pelota, ni solamente los que estamos adentro. Está el que vende el maíz, los colmados, los mercados, la venta de ropa, los zapatos, la venta deportiva. Todo eso, y así se va multiplicando muchas cosas, ¿no? Entonces, es increíble, es increíble. Aquí hay sectores de comercio que tienen una sinergia muy extrema. Por ejemplo, tú vas a un supermercado, cualquiera en Santo Domingo. Es increíble. Y tú tomas un guineo, una banana, no sé cómo le digan ustedes. Camburro, un camburro. Un camburro. Bueno, ese camburro, para que llegue ahí, entre el abono, la tierra, la agrimensura, entonces, el cortarlo del racimo, clasificarlo en canastos del mismo tamaño, en tipo de color, que eso se hace en la República Dominicana. Entonces, luego transportarlo del campo a Santo Domingo, ahí se lava, se reclasifica de nuevo, que se analiza y se lleva a la sección de camburs dentro de la sección de frutas y vegetales del supermercado. Mira, eso es muy posible. En serio. Que hayan entre 25 mil a 30 mil personas. En el mercado americano. O sea, y lo bueno, yo no sé si tú estás de acuerdo conmigo, Eriden. Yo creo que decir que República Dominicana es un país pobre, o un país que tiene un ingreso per cápita de más de 10 mil dólares per cápita, decir que República Dominicana es un país pobre cuando, y corrígeme si estoy equivocado, porque me han dado esas cifras, pero ahora que tengo un economista lo quiero confirmar. Este es un país completo y absolutamente endogámico. Aquí producimos el 85% de lo que consumimos. Aquí nosotros tenemos carne, pollo, pescado, díganme los víveres, díganme los plátanos, rapa, los aguacates parecen melones aquí, y aquí hay aguacates todo el año. Entonces, yo creo que lo bueno de la economía dominicana, no podemos decir que República Dominicana es un país pobre. Mira, la República Dominicana es una, bueno, vamos a hablarte técnicamente, que es la mejor forma de a veces hablar. Existe al último Fondo Monetario Internacional, y el Fondo Monetario Internacional clasifica a los países dependiendo de su ingreso. Entonces, nosotros no somos pobres, estamos en la rama de ingresos medios, incluso en la rama de ingresos medios altos. ¿Qué pasa? Que nosotros somos una economía en desarrollo altamente diversificada. O sea, nosotros tenemos turismo, bares, comercio, industria, construcción, son muy buenos en bancas y servicios financieros. Eso, mira, aquí son, uy, aquí son agresivísimos. Aquí, sí, mira, yo, yo, a mí, a mí lo que me parece es que el dinero es muy caro en República Dominicana, sobre todo la tarjeta de crédito, y algunos créditos son muy caros. Pero aquí, si tú tienes buen crédito, y va, y tú tienes un buen crédito, llegas al banco y le haces así, le picas el ojo, venga por aquí, aquí son muy agresivos, los bancos son muy agresivos con los productos. Aquí, eso se llama infraestructura de tasas de interés de la República Dominicana ha sido históricamente alta. Aquí no somos como en Estados Unidos, que viene y te pone en tasa de interés en cero y como quiera la gente no lo coge. No, no, aquí la gente es muy sensible. Incluso lo más barato que tú encuentras es un préstamo en la República Dominicana, es un 8%, que es relativamente alto cuando tú lo comparas con Europa, Estados Unidos, Canadá, etc. Pero la tarjeta de crédito es 60%. Aquí tú le pones a la gente el dinero barato y lo compras. Aquí la gente consume. Sí, eso es otra cosa. Aquí tú tienes un vehículo de 5 años, yo soy vehículo de viejo. No, y yo he visto que al dominicano le gusta, le gusta gastarse su cuarto en pinta. O sea, el ojo, aquí estamos hablando de manera positiva, no peyorativamente. O sea, ¿en qué piensa el dominicano? Su buena pinta, su buenos zapatos, la mujer, tú ves la mujer dominicana es coquetísima, se va siempre para su salón, está bien en perifollada, el hombre también se visten bien. O sea, el dominicano le gusta gastar el dinero que produce, le gusta gastar dinero y yo creo que es una ventaja. Ahora, yo pienso que el Estado Dominicano es elefantiásico y muy grande y eso ha impedido que terminemos de desarrollarnos como lo tenemos que desarrollar, creo yo. Yo lo que te puedo decir es algo, mira, en la República Dominicana, el que estudia, usted fue al colegio, no se queda solamente en colegio, entra a la universidad, le saca un título de lo que sea la universidad, pero si ese título es de una ciencia, usted está condenado al éxito. ¿Por qué aquí se demanda todo lo que tenga que ver ciencias? Pero además, Eriden, acuérdate que acaban de descubrir las tierras raras, tenemos ahora el níquel, tenemos petróleo, o sea, República Dominicana, yo digo lo siguiente, yo no sé si tú estás de acuerdo conmigo, la gente que cree, o sea, la gente no se ha dado cuenta de que aquí en los próximos 15 años o brincas o te encaramas, es decir, va a venir tanto dinero y tantas empresas buscando tecnología que o vas a tener que estudiar o te vas a quedar fuera del mercado. Porque eso es lo que pasa, que la gente que habla mal de la economía dominicana es porque están un poco rezagados, quizá mentalmente, pero las oportunidades están. Y yo te voy a decir una cosa, estudiar prácticamente no cueste la República Dominicana, tú te puedes hacer economista y yo estudié en la Universidad Autónoma de Santo Domingo. Te digo cuánto yo pagué en total por mi carrera. ¿Cuánto? Fueron como 4.600 pesos. que al día de hoy son como 70 dólares, 70, 80 dólares. Eso no es nada. Eso es imposible en países como Estados Unidos y en Europa. Bueno, yo trabajé en un call center, ahí bien, que era sobre student loans y un día me llamó un médico que era cardiólogo, especialista en no sé qué cosa del corazón con 3 por los grados. El tipo tenía 15 años de graduado y todavía debía 360 mil dólares de crédito. Y eso es un drama, eso es un drama en Estados Unidos, en Europa también lo es, en los países europeos lo es, pero no es así en la República Dominicana. Aquí tú puedes acceder cualquier persona que tenga, pero cualquier persona que tenga ganas de estudiar, puede hacer. Te pregunto, es muy fácil. Otra de las cosas que miden el desarrollo de los países, ustedes los economistas, dime si estoy equivocado y las ciencias sociales, es la movilidad social. Te pregunto, en República Dominicana ¿hay movilidad social o no hay movilidad social? El que nace pobre se muere pobre. No, 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 aquí hay movilidad social. Lo que sí pasa con la movilidad social es que entre 1996 al 2000 hubo una gran movilidad social, arriba para abajo, desde abajo para arriba. Hubo mucha gente que se convirtió en clase media por primera vez, definitivamente. Y luego de ahí hubo una crisis en el 2003, bancaria, financiera, económica, entonces bajó la movilidad social y se disparó luego entre el 2004, 2005, 2006, 2007. Incluso entrada a la crisis financiera estadounidense en el 2008, en el 2009. Y la gran, la crítica a la movilidad social de la República Dominicana es que luego de ahí la movilidad social se ha mantenido igual. Tú lo que siempre quieres es incrementar esa movilidad social. Sí, bueno. Nosotros tenemos problemas internos económicos en donde por tema de como tú muy bien lo definiste, el Estado es muy burocrático, es inmensamente grande y en el desarrollo de empresas como tú y como yo, creadores de contenido, a veces es mejor ser informal que formal porque cuando te formalizas hay un, el Estado se vuelve un socio tuyo y eso es una corágine económica que eso no hay forma de darle la vuelta al tema cuando eso no sucede así en otras economías que son aún más pro-empresa que la República Dominicana como Estados Unidos. Entonces, nosotros tenemos inconvenientes, hay muchas oportunidades de mejora pero muchas, 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 pero ese es el capital. el capital es como tú buscas una solución a un problema y vendes esa solución. Pero aquí nadie te va a decir o sea, en la República Dominicana si tú quieres ser el mejor en algo, nadie te va a impedir ser el mejor en algo. Sí. Pero nadie. Bueno, pero yo como periodista, el país con el mayor índice de libertad de expresión es República Dominicana. O sea, yo puedo llegar mañana de invitado al canal R, al canal 4. Sí, al canal del Estado y decirle a Luis Abinader, mentarle la madre a Luis Abinader y salir por la puerta y no va a pasar nada. Eso es así, eso es verdad, eso es así en la República Dominicana. Eso es increíble. La República Dominicana tiene una tradición de libertad de expresión muy grande o como vivimos la dictadura de Trujillo que terminó en el en el 60. O sea, ya una de las grandes conquistas de la sociedad dominicana fue el poder expresar y eso está extremadamente asegurado. Eso está aquí en la sangre dominicana. no, 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 no. una de los insultos más grandes que tú le puedes decir a un dominicano es cállate. ¿Cuándo? Sí, 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 o sea, tú puedes recordar a la madre de una persona y muy posiblemente el dominicano no se vaya a ofender por eso, pero decirle cállate a alguien tienes que estar preparado para, para, para pelear. Bueno, claro, por la, por la, y muy raro un dominicano le va a decir a otro cállate. No, no. Eso es importante saber. Bueno, Eriden, muchísimas gracias. Fíjate que cómo, cómo se rompen mitos, ¿no? Por cómo se, 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 se hacen las cosas y yo siempre he dicho que República Dominicana es un país que tiene muchísimo, muchísimo crecimiento. Por ejemplo, yo me quiero comprar ahorita un carro, estoy comprando un carro. En Venezuela había siempre cuatro modelos de carro, tres ensambladoras. Aquí en República Dominicana hay cualquier cantidad de modelos de carro, todos los colores, modelos, años, una manera increíble. Aquí hay más dealer que bueno, aquí en cualquier parte, en cualquier esquina hay un dealer. Es una vez increíble. Es un, es un, también el vehículo es una representación cultural del dominicano. Aquí desde que tú tienes cierto éxito profesional, empresarial, lo primero que tú haces es comprarte un buen vehículo y eso se, se, se admira y a la gente le gusta que tú tengas un buen vehículo. Y es por eso es lo que ves aquí Mercedes-Benz, BMW. Eso es una tundra. Esa camioneta no baja de 40 mil, 50 mil dólares. No, pero perdóname, 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 yo he visto aquí carros rumanos, la otra vez vi un Skoda, vi un Dacia y tú te metes en superautos.com y ves Alfa Romeo, ves Dacia, Ladas, carros rusos, y dices, pero bueno, señores, ¿cómo es esto? Dios mío. Y entonces yo, a mí no me deja impresionar la República Dominicana, es una cosa sorprendente. También hay Rolls Royce, Bentley, Maybach, aquí el dominicano, Ferrari, McLaren, Porsche. Nosotros somos uno de los mejores dealers del mundo, de Porsche. No, pero otra cosa, Eriden, saca, la Porsche, saca 10 carros numerados, edición especial, mandados a ser por el no sé qué cosa, el tuqueque y la cosa y tal, y dos, dos van a estar en la República Dominicana. Sí, no me pregunten, pero esa vaina es así. Ha pasado mucho y yo que soy muy fanático de la industria automotriz, que están presentando un vehículo por primera vez en Frankfurt. Hoy. Y hace tres semanas yo vi ese vehículo en la avenida. Atrás. ¿Por qué? Porque los despachan, porque hay gente que son muy fanáticos de los vehículos. Es una cosa. Es irracional la pasión dominicana por el vehículo. Es una cosa que tú no lo ves en Estados Unidos, tú no lo ves en México, tú no lo ves en muchos países, incluso con mayor poder adquisitivo que la República Dominicana. Eriden, es un altar, es una religión. Además, Eriden, ¿en qué país pobre, tú que has viajado por el mundo entero, ¿en qué país pobre tú ves a un tipo de la pica, de la puya, de capotillo, de los barrios con dos y tres y cuatro carros? ¿En qué barrio de Caracas, de Bogotá, tú ves que hay una casa de techo de paja y vaina y tienen tres vehículos? ¿Dónde? Eso no es. Cuando tú tienes, tú que eres economista, cuando yo tengo un carro, yo no soy pobre en América Latina. Yo tengo un activo que yo puedo convertirlo en un negocio que puedo venderlo en cualquier momento. Sí. ¿Eh? Sí. Bueno, Eriden, muchísimas gracias, hermano, de verdad, verdad. Por favor, mi gente de este canal, me encanta conversar contigo porque yo soy un poco formal en economía, ¿no? Es mi profesión, pero es bueno también hablar contigo que tú lo pones en términos mucho más llanos. Claro, acuérdate. Bastante particular porque tienes toda la razón. Aunque tú estás hablando y yo lo estoy pensando en números, tú tienes toda la razón. Claro, porque acuérdate que los periodistas tenemos que hablar a Juan Fanático, ¿no? A Doña Petra, a Don Andrés, porque si yo le digo que el PPV, el VT, el T, la gente no entiende. Entonces yo le digo a los economistas, yo le hablo más o menos así tú sabes, coloquial, porque fíjate, Eriden, el, el, yo creo que, y con esto podemos ya terminar el podcast, yo, una de las cosas que yo digo es que República Dominicana es un país para el que quiere emprender, es un país más para emprender que para ser empleados, es un país que poco a poco va entendiendo que tiene mucho futuro y es un país de gente joven que quiere emprender y echa pa'lante. Entonces yo pienso que hay futuro en la República Dominicana y yo quiero que me des tu impresión y le dejo un mensaje a la audiencia al respecto. Yo lo que creo es que el que quiere ser el mejor del mundo, en la República Dominicana tiene todas las puertas abiertas. Aquí, la buena, se admira el, el que estudia, el que se dedica, el que se faja, eso se admira, se pregona, y en todo, en deporte, en finanzas, en de todo. Y yo lo que creo es que la República Dominicana es una economía fundamentalmente para emprender y hacer empresas porque el costo laboral aquí es relativamente bajo y eso te permite a ti desarrollar productos y servicios para exportar y ser el mejor en algo, en qué, lo que sea, lo que tú quieras. Y si lo tuyo no es necesariamente emprender, bueno, pues puede ser un buen historiador, puede ser un buen académico, puede ser un buen profesional, pero el tema es que nada te lo impide. Eso es lo que quiero decir, ¿eh? Y puedes vivir y puedes vivir de tu trabajo tranquilamente. Perfectamente. Señores, Eriden Estrella, por favor, vayan a Eriden Estrella en YouTube y lo están viendo ahí en la pantalla, por favor. Ese es un, vas a ir y el próximo video mío en el canal de Eriden como colaboración es que me tienes que invitar a buscar el mejor chimis de Santo Domingo. Vamos arriba. Nos vemos en un próximo video. Listo, se acabó el juego. Chao. Chau. Chau. Chau.